Usted está viendo Noticias Telemundo Corpus Christi a las 5. Para los fanáticos del béisbol, prepárense porque la temporada de los Corpus Christi Hooks se inicia este jueves cuando recibirán a los Arkansas Travelers. Nadie Escobar nos tiene información sobre algunos de los jugadores y qué podemos esperar de la temporada que está por comenzar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Nadie Escobar y estoy justo aquí en el Waterburger Field, donde este jueves iniciará la temporada de los Corpus Christi Hooks. Este jueves es el primer partido de los Hooks, pero esta vez con un nuevo entrenador, Joe Thawne. Estoy consciente de que soy un entrenador joven, así que hay ciertas cosas que tengo que aprender. Ya sabes, tengo chicos que han estado alrededor y es de darles espacio, por lo que es un ajuste constante, especialmente para los chicos que han estado aquí. Uno de los 18 jugadores que regresará al equipo este año es el lanzador izquierdo Julio Robaina, que nos habla sobre qué espera esa temporada. El año pasado fue un año creo que bastante duro personalmente, no el mejor año como equipo tampoco, pero este año venimos con buenos deseos, los muchachos nos hemos preparado bastante bien. Venimos con mucho deseo de hacer buen trabajo, de mejorar todo aquello que hicimos el año pasado, no por decirlo mal, pero que pudimos haberlo hecho mejor. Entonces, creo que venimos muy felices y listos para la nueva temporada. Estoy emocionado. Creo que tenemos un buen equipo. Estoy emocionado. Creo que tenemos miembros del personal muy buenos este año. Y la verdad estoy muy emocionado de ver la profundidad que tenemos en la acción a partir de esta semana. Los jugadores han dicho que es importante para ellos empezar fuertes esta temporada para también poder terminar con fuerza. Para estos jugadores, la disciplina inculca mucho en cómo les irá esta temporada. El primer lanzamiento será a las 7 y 5 p.m. contra los Arkansas Travelers. Los primeros 2,000 fanáticos obtenerán esta camiseta gratis. Desde Waterburger Field para Telemundo Corpus Christi, Nayde Escobar.